Buenas tardes en Madrid, buenos días en Cartagena, tengo que ser honesta, ayer tuvimos anoche un conversatorio delicioso, maravilloso, con 30 personas que estuvieron conectadas por casi dos horas y fue una experiencia única, quedamos con la adrenalina a las dos y con ganas de seguir conversando, sin embargo, por esas desfases de la tecnología, yo anoche entré en una diatriba entre lo que estábamos hablando, de lo efímero, de lo trascendental, lo que perdura, lo material, lo intangible, y decía, bueno, esa debe ser la razón de por qué no quedó grabado en ese momento, yo no puedo permitirte que esto quede como algo efímero, tengo que buscar alguna manera de que quede de verdad la evidencia de lo conversado y de toda esta historia y de todo este viaje al que tú nos conduces, entonces por eso escribí muy temprano a Adriana y le dije, Adriana, la nube me traicionó, quedé literal en la nube. Vamos a repetir este conversatorio con nosotros para las personas que no pudieron acompañarnos ayer y para las que también tengan la oportunidad de verlo desde otra hora y seguramente con el mismo amor y la misma pasión. Es así que vamos a conversar nuevamente sobre reliquias de amor, relatos de un proceso artístico. Estoy con la artista Adriana Marmoret, que nació en Colombia, pero también tiene ciudadanía austriaca, sus inicios artísticos están en el campo de la escultura exponiéndose después de la fotografía, el video y la instalación, siendo una artista conceptual que trabaja principalmente de la escultura contemporánea, su investigación la denomina arquitectura del deseo. Pero bueno, más que leer tu historia de vida, Adriana está en Madrid en estos momentos, está preparando su tesis doctoral con la Universidad Complutense de Madrid en arte y por lo visto es una mujer bastante inquieta, lo cual se ve en su arte porque va incorporando nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevos lenguajes, pero todo alrededor de este mundo que nos inquieta tanto y del que tenemos más preguntas que respuestas que es sobre el amor. La carrera de Adriana es muy larga en el sentido y muy intensa por todo lo que ha podido desarrollar a lo largo de varios proyectos y exposiciones como son Flower to Be, Háblame de Amor, bueno ahora Reliquias de Amor, entre otras. Ha participado en el Salón de Arte Joven, Arte Cámara, fue nominada para el Premio Bienal de Arte de Bogotá en el 2015, participó en el Salón de Regional de Artistas, Zona Centro, participó en la sesión Sitios de Arte Boz 2015, en la edición pasada fue nominada al Premio 9 de Luis Caballero que la llevó a la exposición en el 2017-2018, Háblame de Amor, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pero vamos a dedicar este tiempo a conversar sobre Reliquias de Amor. Adriana Marmore, una artista que conocí gracias a la Galería NH Galería, a quien le agradezco a propósito este encuentro que ha propiciado con el apoyo también del Museo de Arte Moderno de Cartagena, donde está una de las obras que hacen parte de Espejos de Vigilancia, de la exposición Espejos de Vigilancia, y a Confernalco Cartagena, la caja de compensación en la ciudad, que apoyan esta agenda cultural de ciudad. Y por supuesto, a todos los amigos que nos acompañan en diferentes lugares del mundo. Adriana, buenos días, bienvenida hoy con café, a seguir conversando. Salud. Muchísimas gracias por tu tiempo de ayer y el que me vas a brindar ahora para que quede el recuerdo que es el rastro de tu rostro, de tu arte en este mundo contemporáneo. Como hablábamos hace unos minutos de las diferentes y la inmensidad de interpretaciones y de artistas y de artes que hay hoy. Qué bueno que traen un apellido, arte contemporáneo, conceptual. Así es. Bueno, vamos a comenzar porque sé que el tiempo se nos fluye y se nos va muy rápido. Reliquias de amor es un proyecto que empieza para la artista. Vamos a darte, que creo que no te había puesto compartir, para que puedas compartir también la pantalla con la presentación. Para Adriana Marmoret como artista es un proyecto que comienza a partir de un aviso de clasificados en el periódico El Tiempo hace siete años. Preguntarse por el amor y entenderlo desde la ruptura. Ella nos va a seguir contando más sobre lo que aparece impreso en los catálogos y la información relacionada sobre reliquias de amor. Prefiero que sea ella misma. Para mí comenzó recientemente hace un mes cuando empecé a buscarla desesperadamente. Yo tengo que conocer a esta artista, yo tengo que conocer mucho más porque había tenido un acercamiento a través de los objetos como este que llevo conmigo en NH con pequeñas piezas en exposiciones que tuvo en Cartagena, pero no había tenido la oportunidad de conocer a profundidad su obra. No fue sino hace unos días en la exposición, las seis obras que hay en estos momentos exhibidas en NH cuando entré y tuve un momento único de recordación además y de conexión y de entendimiento con estas seis piezas de fotografía que realmente me hicieron recordar momentos vividos con grupos de amigas en momentos, valga la redundancia, de rupturas. Rupturas de amor muy fuertes e intensas. Y por eso quiero conocer, porque estoy segura de que las otras obras que hacen parte de este proyecto y que han sido exhibidas en otros lugares también tienen puntos de conexión con muchas de las personas que nos van a estar acompañando y escuchando. Entonces, Adriana, cuéntanos tu historia con Reliquias de Amor. Bueno, pues muchas gracias. De este aviso de clasificados. Muchas gracias, realmente es un gusto y es un gusto volverlo a hablar. Y realmente lo más importante para mí de estas invitaciones es que te permiten hacer una reflexión sobre los proyectos y hablar las cosas te permiten tomar distancia de ellas. Entonces, gracias porque esta oportunidad es muy especial. Gracias a esta invitación pude recoger toda la información como en un solo documento, que es el PowerPoint que tengo para presentarles, donde puedo ver el hilo de la investigación. Y aunque, claro, la tenía en mi cabeza, es diferentísimo ponerla, digamos, ya en un documento y poder conversar sobre ello. Entonces, muchas gracias porque es muy importante para mí este proyecto de Reliquias de Amor. y entonces voy a contarles un poco en qué consistió. Como quería primero empezar hablando de Reliquia. Reliquia en el diccionario de la Academia de la Lengua tiene varias acepciones. Normalmente uno sabe que Reliquia tiene que ver sobre todo con partes del cuerpo de un santo y es normalmente desde donde te acercas a la Reliquia, como la Reliquia como un objeto religioso. O si no, también como la Reliquia que te deja un abuelo o que está en tu familia y que es ese objeto intocable, pero sagrado y, digamos, con cualidad de tesoro que tienes de alguien de tu familia. Pero lo más interesante para mí comenzó a ser ese objeto o prenda con valor sentimental, generalmente por haber pertenecido a una persona querida. Y es desde ahí, desde donde quiero hablar. Quiero hablar de ese tipo de Reliquias. Y pues traigo esta cita que me gustaría acobijar a la conversación de hoy. Todo recuerdo intenso nos pone en contacto con la fuerza de Pascal Kirchner. Y es esa intensidad que nos ponió en contacto con la fuerza y de alguna manera como la Reliquia tiene esa potencia casi que de máquina de significado y tenerla es mantener el significado activo. Entonces, pues empecemos por donde hablábamos del inicio. Y es el inicio formal del proyecto. El inicio formal es la publicación de un aviso clasificado que invitaba a las personas a mandar su reliquia. Y este aviso que se puso a nivel nacional buscaba recoger cuantas reliquias fuera posible y yo me imaginaba que iba a haber tantas que iba a necesitar un sitio más grande que mi casa para que llegara o digamos como más fácil de organizar. Y puse la dirección de la galería en ese momento de Lea Galería. Y entonces este aviso fue muy interesante porque de este aviso clasificado pues no llegó nada. Y ese no llegar nada fue muy importante para la investigación. Ese aparente fracaso termina siendo una información vital de cómo esa reliquia está en un lugar que llamo oscuro en el sentido de que es un lugar íntimo. Es un lugar donde no entra la luz. Incluso ni siquiera al propio dueño de la reliquia muchas veces. Es como está hecho desde el fuero más íntimo. Y ya veremos en algunas reliquias por qué es que esto es así. Y entonces quiero remitirme al vestido de Mónica Lewinsky que todos conocimos como gran escándalo entre el presidente Clinton y el destape de la relación que había entre ellos sucede con evidencia para el público y la única prueba que hay es un vestido que está manchado de semen. Y esa prueba de ADN del vestido es el que muestra que efectivamente el vestido lo usaba ella y tenía su ADN. Entonces casi le cuesta la presidencia a Clinton por esto. Y es muy interesante entender un poco por qué ella guarda el vestido. Y ese vestido viene a mi universo de las reliquias gracias al libro de Philip Roth de La Mancha Humana donde él hace una revisión como de ese lugar norteamericano que es un poco casi demente en la persecución y revisar cómo funciona un presidente de la república a partir de sus historias de amor y ponerlo en crisis al punto de quererlo tumbar de la presidencia usando como elemento el vestido. Entonces Philip Roth me trae como de esas reliquias y ya les voy a contar por qué era que tenía la idea de reliquia porque 13 años antes había llegado un objeto muy particular a mi vida que ya les contaré. Entonces en esta exposición que al acabar de como les contaba no llegó nada y comienzo como a preguntarle ya a las personas y ya en el tú a tú ya comienza a ver como unas confesiones íntimas. Está esta reliquia que me parece bellísima porque es muy característica también del actuar a veces masculino y es una, este hombre cuando termina su relación con su pareja se lleva la ropa que tenía en la casa de ella y entre la ropa de él venían unos calzoncitos, unas braguitas de ella. Sí, sí. Una pregunta, o sea al sentirte de alguna manera frustrada por no haber resuelto a través de ese aviso de clasificados me imagino que acudiste a otros medios pero antes de hablar de esos otros medios el vestido de Mónica vino siendo como por el otro un detonante que te llevó a empezar a crear o sea no tenía reliquias en ese momento identificadas sino que Tenía una reliquia en ese momento ¿Era esa? No, el molde de la vagina Ah, ya, ya, ya Vale, perdón, discúlpame El molde que ya lo veremos Ese molde había llegado a mis manos hacía 13 años y yo lo tenía guardado O sea que ese fue el primer momento realmente Ese fue el primer momento pero todavía no había un proyecto lo tenía y lo guardé realmente el vestido de Mónica contado desde Philip Roth es el que dispara al proyecto y es el que me hace pensar qué es lo que guardamos de un amor y digamos que poner el aviso en el periódico fue muy importante porque permitió curiosamente que aunque no llegara nada la gente comenzara a hablar y no solamente la gente digamos de mi primer círculo sino como los círculos cercanos a mí me comenzaron a contar historias y entonces logré digamos plantear el anonimato como un elemento esencial del proyecto entonces por eso siempre dice solamente hombre o mujer y porque además también me parecía interesante una sensación que había inicial que era que las mujeres somos las que guardamos las reliquias y eso es totalmente falso hay hombres con unas reliquias súper interesantes de hecho pues la primera que me llegó la tenía un hombre entonces como la reliquia no tiene nada que ver con el género ni con ni con ni realmente ningún asunto desde donde abordas tu sexualidad es inherente a los seres humanos y no y no tiene categorización entonces eso me encantó y comienzo como a recolectar las reliquias en estas conversaciones y este este hombre me manda la foto de de las braguitas que las usaba me decía es que eran de un algodón maravilloso y eran perfectas para limpiar una mesa que tenía que me gustaba muchísimo con limpio con líquido de limpiar muebles y entonces claro estas braguitas cuando ya se las pedí físicamente ya habían desaparecido a partir del uso de de trapo que le dio pero era un trapo muy especial no era se puede apreciar el líquido del del color como amarillo que cogieron sí del lustre y este por ejemplo sí fue un hombre que contestó a un yo comencé a ponerlo en facebook y así y este fue un hombre que contestó que me dice que él guardó el mantel de clase ejecutiva de un vuelo que hizo internacional con una mujer que amó muchísimo y que él guarda ese ese individual como algo como algo muy muy especial y lo tiene guardado y escondido digamos de alguna manera también o sea para su familia no 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 es nadie sabe que él tiene esto guardado y la otra cosa importante es no estuvo dispuesto a dármelo yo le pedí en algún momento y era también muy interesante y por eso el proyecto arranca con fotografía donde donde la gente me iba contando y algunas personas a partir del proceso se fueron desprendiendo la reliquia ella por ejemplo me da una bufanda es una reliquia que que tiene que ver con la ruptura su de con el hombre con el que estaba comprometida y fue como lo único con la que ella se quedó y ella guarda esa bufanda muchísimo tiempo dice que comienza con fotografías pero lo que estamos viendo ahora son como los mismos objetos o son fotografías de los objetos en esos frascos donde tú los son fotografías en este en este primer momento eran fotografías metidas dentro de los tarros ah ya que sí entonces no no tenía los objetos aún empieza el proyecto empieza de la fotografía así que las personas ni siquiera confiaban en mí todavía para dejarme los objetos entonces esta fue una primera incursión y realmente es increíble como el proyecto va cogiendo fuerza y en la medida que va cogiendo fuerza también las personas alrededor van viviendo lo diferente y los frascos vacíos eran muy importantes para mí porque eran como además conserva como toda esta idea de la conserva y es voy a a a a conservar atrapar claro y también esperar muchas otras reliquias por eso por eso también estaba vacío muchos espacios porque era una invitación realmente esta primera muestra era una invitación era una invitación a participar en el proyecto y pero este proyecto ya comenzaron a pasar cosas muy importantes creo que esta es una de las reliquias más particulares que mereció una pieza aparte que es pues es un archivo de instantes y es una mujer que guarda los condones de la relación con su amante un poco una relación estilo Mónica Lewinsky en que ellos eran amantes no no era su pareja y cuando se veían a las horas como menos tradicionales de pareja y él pues no tenía una relación de noviazgo con ella sino de amante entonces no le daba regalos no nada entonces lo único que ella tenía de la confirmación de que eso sí sucedía era los condones entonces ella no es capaz de votarlos los lava los entalca y los guarda y después la pues cuando me enteré de esto fue todo un tiempo de conversaciones y de todo porque hasta que pues es capaz de decir en voz alta que ella tiene guardado esto que pertenece por eso digo a su fuero más íntimo porque da mucha a ella le da mucha vergüenza contar que en verdad había hecho esto que es como pues digamos como escatológico incluso ¿sabes? y entonces yo armo el proyecto con los aros de condones y ella tenía en una agenda anotaba las fechas de los encuentros entonces pudimos poner cada una de las fechas a cada aro y es una pieza muy potente y los jabones este es una pieza que se está armando es un proyecto abierto donde recojo jabones de motel y de hotel que han sido usados por parejas y viene un poco de esa idea de que huele a jabón chiquito también viene de esta idea de que el jabón cuando lo usas pues recorre todo tu cuerpo y bajo esa misma idea del ADN de Steven Mónica Lewinsky pues está el ADN de los amantes en ese jabón entonces estos jabones usados además tienen una potencia impresionante porque el jabón usado es algo que que produce asco que produce pues mucha impresión tú jamás llegarías a un lugar a bañarte con un jabón usado entonces esta serie de jabones es muy interesante y es una conexión sigue recibiendo jabones correcto vamos a invitar a los amigos a que sigan donando sus jabones chiquitos usados interesante y entonces yo me presento al Museo Efímero del Olvido que es un proyecto del Salón Regional de Artistas de la Zona Centro y las curadoras me dicen ¿por qué no tenemos las reliquias físicas no las fotos? bueno afortunadamente fue un proyecto que que tuvo un tiempo de desarrollo tuvimos casi un año y pues me le medía el reto de conseguir los objetos entendiendo que había sido bien difícil y que al inicio casi que solo fotos y como viste en la caja inicial pues solo había conseguido 12 es que parece que fuera algo muy fácil pero lo que pasa con las reliquias es que muchas veces llegaba tarde entonces la gente me decía no yo tenía pero ya boté o no eso se quedó en la casa de mi mamá y cuando hicieron limpieza lo desaparecieron o sea realmente la reliquia de amor es una reliquia efímera la reliquia de amor es un gran tesoro incluso hubo personas que me pidieron que guardara me he hecho casi que mandara camión de seguridad a recoger la reliquia pero también es una reliquia efímera entonces es muy bello porque tiene ese doble lado ¿no? puede ser el tesoro más grande pero también puede simplemente volverse rápidamente basura aquí tengo el molde ya lo veremos después pero aquí tengo una primera foto para que lo viéramos este es realmente la primera reliquia que llega a mis manos es una reliquia muy poderosa porque él la trae es un la pareja de mi cuñada y llega con esta reliquia y me dice ya que usted trabaja ese tema del amor y el erotismo y tal usted puede hacer algo con esto y me lo entrega y realmente contiene una información muy potente porque es ¿él por qué no puede votar esto a la caneca? si es que no tiene ningún valor pues no está votando la obra de arte de un artista no está votando una pieza de diseño no está ¿sabes? podría perfectamente votarlo a la caneca pero era incapaz de votarlo a la caneca él es un yeso ¿no? sí es un yeso tomó una impresión de la vagina ella se tomó una impresión a sí misma y se la regala a él y se la regala a él cuando termina la relación ¿cuándo termina? sí wow que novelesco sí sí es un cierre de relación bastante fuerte después tengo cosas como los brackets también o sea seguramente cuántas personas que nos están oyendo les habrán quitado brackets y pues el odontólogo los mete en la caneca y fin de la emisión no bueno el novio se la regala a la novia y y ella lo guarda porque es pues como la ese elemento que hizo parte de la relación de ellos dos en en sus besos y en sus encuentros entonces resuelve guardar los brackets en la de su de sus encuentros digamos y de su como una parte de él ¿no? y y tenemos pues diferentes reliquias yo logro conseguir y voy a ir adelantando aquí varias reliquias pero llega una reliquia muy muy importante sí pero devuélvete un momentito porque qué pena contigo no alcanzo a ver esta última o sea tenemos ahí bueno la impresión los brackets los palillos que son bastante comunes que lo que los guardamos el cáncer el revolverlas exacto y el que está en el metal que no no lo identificamos sí no sé cuando cuando subí las fotos no me di cuenta que se había cortado un poco son unas argollas son unas argollas de matrimonio ah las argollas estas argollas de matrimonio uff es una historia súper fuerte porque es una novia que se queda plantada en el altar y claramente fue una reliquia prestada por un tiempo y con la tuviste que devolver sí 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 definitivamente y sé que bueno vamos a seguir conversando pero pero me me parece muy importante este momento de la conversación porque hice las primeras 50 reliquias y asumo de que en estas 5 selecciones no vas a poner las 50 pero seleccionaste las que no son tan comunes como las que son más comunes en tener ¿cuáles son el top 3 de las reliquias que más recibiste que que dijiste definitivamente sí es verdad y hay reliquias hay reliquias muy cercanas con este objeto hay reliquias que se repiten y sí quisiera voy a adelantar un segundo y después me devuelvo ahora me devuelvo y les cuento todo del vestido porque sí quería ir aquí donde los corchos los corchos los corchos son un clásico de reliquias y los lo guardan muchísimos hombres y casi siempre hombres que es el corcho de la botella que destaparon con una mujer cuando se acostaron con ella y entonces guardan el corcho este es bueno necesitaríamos llamar a un psicólogo o a un psiquiatra para que nos dijera más pero es interesante la otra reliquia que se repite muchísimo tiene que ver con con la ropa interior con como hablábamos con las braguitas con los con los panties los calzoncitos y esta de aquí es es un móvil este este es bien friki es es un y bueno yo no debería ser quien quien dice cosas como esta pero lo que pasa es que sí es interesante ver que hay personas que están dispuestas a salirse totalmente de lo común y llegar incluso a la locura absoluta de lo que uno podría pensar o sea es un análisis muy interesante porque algunas personas pueden ser personas totalmente comunes y corrientes pero tienen formas de proceder casi como de de asesino serial y es es muy interesante pues esta reliquia es un móvil de niños con los calzoncitos colgados y y ropa interior de mujer sí que es reliquia tanto para hombres como para mujeres y entonces aquí teníamos también aquí se alcanza a ver un poquito la punta de un brasier y tenía varios brasieres este brasier fue el brasier que le arrancó su amante en la relación y pues lo rompió y ella y ella guarda el el brasier que ya no se lo puede poner pero que trae toda esta fuerza del encuentro y también quisiera hablar de esta caja que es maravillosa porque resume un poco mi exposición pero solo de una persona y hablé con él hace poco y me dijo que ya no la tenía que la había desaparecido pero él porque ya está en una relación estable y firme con una persona viviendo pero él de todas las personas con las que salió guardó algo e hizo una cajita llena de elementos era maravilloso y entonces cuando comienzo a buscar me encuentro dos mujeres que deciden donarme sus vestidos de novia bueno prestármelos inicialmente prestarme sus vestidos de novia y entonces voy al estudio de un amigo fotógrafo y hacemos esta foto y que me invitan a hablar con el acervo del museo de arte moderno del Mambo y en el acervo está esta obra de Dwan Michaels que es una obra bellísima que dice this picture is my proof y es un en el texto él habla de como nos queríamos y esta esta foto muestra que esto fue de verdad que que es una foto reliquia y que es una foto que habla de de la importancia que tenemos como de confirmar que eso que sentimos de las emociones que que no las podemos ver pero que es verdad que sucedieron y que tenemos una prueba de que si sucedieron entonces en la exposición fue un diálogo bellísimo entre estas dos piezas y el vestido de novia era la reliquia número 17 y y yo el conteo lo vuelvo a hacer aquí de cero porque cuando las primeras 12 que mostré no las tuve en físico entonces yo no las cuento y vuelvo a comenzar el conteo con las 50 de cero y esta fue la reliquia número 17 y tenía digamos como era la historia de una relación matrimonial que se termina por la enfermedad de él a los 22 años de casados y él tiene como un cambio de vida y ella me dona el vestido me dona me lo yo digo me dona porque termina después donándomelo ella ella me lo me lo presta y todos estos vestidos y todas estas reliquias eran prestadas debían ser devueltas y a los yo tuve la exposición más o menos unos dos meses y medio tres meses en la universidad nacional y la exposición tenía un recorrido por estas mesas que eran unas mesas maravillosas que consiguió la curaduría en el con la institución Caro y Cuervo y entonces era increíble porque en estas vitrinas antiguas uno iba recorriendo y ibas con un cuadernillo que tenía este tipo de información entonces decía número uno pero estaban en desorden las reliquias entonces tenías que pasear a través de los números o buscarlas en el cuadernito entonces decía cepillo de dientes mujer reliquia de tres años el hombre con el que estaba saliendo se quedó a dormir y ella le da un cepillo de dientes cuando la relación se termina meses después no se siente capaz de votarla y así sucedió con otros amores y yo tenía más o menos unos seis cepillos de dientes de esta mujer y es un poco lo que te decía o sea como que ella arranca este proceso sin darse cuenta y cuando cuando yo le pido la reliquia ella se da cuenta que ha hecho esto o sea casi que soy yo la que le evidencia la dimensión de su reliquia ella lo había guardado y lo atesoraba pero no pero no es que haga una reflexión de esto hasta que se la pide y eso es lo que por eso hablaba de un lugar de oscuridad en el sentido de intimidad es un lugar al que incluso tú a veces no tienes acceso completo como que lo hiciste desde un lugar inconsciente lo hiciste de un lugar que te sorprende a ti mismo porque te desconoces y por eso es tan difícil hablar de las reliquias en muchos casos de las reliquias de amor porque haces cosas que violentan incluso tu forma de entender el mundo es como como así yo guardé condones que asco usados que asco o jabón que asco sabes como un poco con este asunto escatológico que dentro del contexto del amor y del momento del amor pues no lo era pero pero el hecho de guardarlo y atesorarlo comienza a poner en crisis a la misma persona que lo guarda y lo guarda con naturalidad pero el momento que tiene que salir a lo social y contarlo es vergonzoso entonces ese doble lugar también es muy interesante del fuero íntimo y del lugar de exposición y por eso mismo el anonimato era vital porque la gente no quería que yo exponerse exponerse en posición o sea uno se está exponiendo por eso siempre hablo de la valentía que los artistas son los seres humanos más valientes porque están exponiendo lo más íntimo y lo que uno siempre guarda y lleva en el silencio entonces sí sí por ejemplo por ejemplo esta otra mujer que viaja una vez que viajó con su amante resolvió quitarle una media pero solo una o sea dejarle las medias dejarle las medias sin par y lo hizo varias veces ¿no? este o sea como esas reliquias repetitivas ¿no? como en cada salida de rumba él escribía un mensaje en los en los en los en los portavasos en los en los cartoncitos y ahora las escrituras de cartas y cómo le mandaba cartas y cartas y cartas todos los días entonces ese tipo de reliquias repetitivas también son muy interesantes y aquí en la fotografía alcanzamos a ver al fondo bueno ahí está la bufanda después de la caja está la bufanda y después de la bufanda están los cassettes que se mandaban una pareja que de hecho esta pareja es interesante porque esta pareja sigue siendo pareja o sea que no todas las reliquias son de rupturas son de rupturas sí no todas algunas reliquias fueron y aquí están por ejemplo lo que hablábamos de las de los portavasos entonces bueno yo me di cuenta que y sobre todo aquí cuando recogí en la universidad reliquias me di cuenta que iba a recibir muchas hojitas y papelitos entonces cerré un poco el espectro y pedí que no tanto ya tenía una serie representativa de cartas y demás quería recibir otro tipo de reliquias entonces pero con unas de estas cartas recibí una nota bellísima que resolví poner como de bandera de los proyectos y esta carta que la voy a leer esta nota que me mandaron dice así un vértigo en el estómago leí todas y cada una de estas palabras otra vez toqué olí observé leí recordé mi interior logró convulsionarse lloré entendí que sí atesoré estos recuerdos de papel como una reliquia por una razón para tener una prueba de que alguna vez amé y fui amada con la intensidad frecuencia y absoluta armonía caminé por un instante de la mano fuimos dos y fuimos uno y confiamos sin desconfiar en el amor nos entregamos sin conciencia tenerlas me dio esperanza me hizo saber que había vivido de manera certera una historia de amor de esas que cuentan la literatura y las películas te las entrego ya me despedí y es es muy bella absolutamente ayer no me emocioné tanto y ahora que la vuelvo a leer y a escuchar de ti es es muy distante como te decía y ahora lo reafirmo es anónima pero sin embargo uno la siente como si la hubiese sido capaz de escribir uno mismo y como si muchas personas hubiesen escrito lo mismo y es esa verdad a la que nos queremos aferrar de que no importa si hubo una ruptura no importa si no existe ahora mismo un ser amado o un ser a quien amar alguna vez lo viví y esta es la evidencia el objeto traduce como lo que estamos como lo que estamos haciendo ahora de conversar y que quede la evidencia de que eso sucedió y mira que es lo mismo que hacemos cuando viajamos cuando viajamos buscamos traer un recuerdo de ese sitio y ese recuerdo es como de verdad yo estuve ahí yo creo que el amor tiene eso y es muy impresionante confirmarlo cada minuto de cómo desde dónde y cómo construimos el amor socialmente en la contemporaneidad y la fuerza y la importancia que tiene para nosotros la reliquia y entonces un poco también es esta pregunta por la reliquia objeto y cómo este proyecto cuestionaba a quienes no tenían objetos entonces también había gente que me decía pero es que yo no tengo había una persona que me decía es que me gustaría haber sido el señor que tenía el móvil con los calzones o sea es como o sea que mente tan loca pero tan interesante el haber generado una reliquia de esas dimensiones yo porque no tengo reliquias pero un poco ayer yo después de esta conversación me quedaba pensando y lo comentábamos las reliquias de quienes no guardan reliquias están en la memoria tal vez los que tienen reliquias es que tienen miedo de perder la memoria y entonces el objeto es la certeza de que no se te va a olvidar como si el olvido fuera un castigo y entonces tener la reliquia es la certeza de que el objeto está contigo o el miedo a olvidar también el miedo a olvidar y bueno el querer llevarse también con uno y bueno ahorita vamos a hablar de ese proceso de evolución y de desapego a la reliquia pero bueno en este momento te quiero leer una frase que creo que entiendo un poco más tu obra y el sentido de todo este proceso artístico recientemente me leí un libro que se llama hacia la belleza de David Fuenke no sé si lo has visto si lo has leído y en uno de los pasajes de una novela el personaje principal se enfrenta frente a un museo a una obra de arte y se pregunta ¿es posible curarse encomendándose a una pintura? wow en este caso yo digo ¿es posible para todas estas personas que te entregaron sus reliquias para la persona por ejemplo de esta que estás quemando ya sé lo que estás quemando ahí sentir que sintieron después de todo este proceso ahora que nos cuentes ve madurando si es posible encomendarse a esta a este a este intercambio de reliquias contigo y a lo que aconteció en los días siguientes wow que frase tan bella pues mira se llamaba museo efímero del olvido y como después de haber tenido exhibidas las piezas en los objetos porque no eran piezas los objetos de reliquias en en el espacio como después de haberlos tenido aquí entregarlos y ya yo sentía que si los entregaba y ya no iba a pasar nada entonces le le propongo a los dueños de las reliquias que si me las donan para quemarlas y doce aceptan entonces doce de los cincuenta doce de los cincuenta entonces esto sucedió en la universidad nacional yo soy ex alumna de la maestría de artes en la universidad nacional y pedimos autorización para hacer la quema y nos la negaron y yo en mi primer acto subversivo decidí que no había mejor sitio para hacerlo que la universidad y resolví ignorar la negativa de del 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 permiso y lo que hice es que esta es la zona donde queda cine y televisión y me arriesgué al aire libre en zona pública claro al aire libre en una zona pública de noche en la universidad con control ¿no? control nosotros ¿qué hice? yo tengo una vida pasada en el mundo publicitario y de producción en televisión entonces pues todo estaba muy bien pensado yo había hecho muchas pruebas previas conté con un equipo de preproducción que me asesoraron pusimos láminas metálicas en el piso para que no se quemara el pasto pero nos hicimos en un sitio mágico de la universidad nacional que es como una especie de stone hedge con estas piedras que dejaron algún artista en los años 70 en la universidad y que hace como un círculo y en el centro de ese círculo nos hicimos nosotros con con el equipo director de fotografía con dos productores y con varios de los donantes de las reliquias que quisieron venir y entonces cuando ya oscureció estábamos listos para para prender el fuego y yo era quien encendía el fuego ahí dejé esta imagen donde estoy con la antorcha pero todo esto además tuvo una planeación importante había que saber cómo cómo se iban a quemar qué iba a pasar entonces yo hice pruebas previas con telas y demás en mi estudio y el vestido de novia ardió este es un vestido de novia que tiene un naranja pero porque la novia era de una zona cálida y le pareció mejor no estar solo de blanco y este vestido de novia ardió en segundos y ella decía lo que dura un matrimonio y fue muy muy impresionante esta primera experiencia fue muy fue muy mágica porque el vestido se quemó increíble pero además llovió en toda la ciudad menos en la universidad nacional entonces realmente fue aquí estábamos organizando el el segundo vestido teníamos cajas de luz para poder tener la iluminación porque solo la iluminación de la fuego no iba a dar la iluminación que necesitábamos para la fotografía y tenía dos personas yo como era un poco performático entonces yo prendía el vestido pero quien había una persona grabando video y otra persona haciendo fotografía o sea que el material fotográfico y el material de video son por la parte y encendimos el vestido y el vestido este vestido sí que se volvió poderoso porque es como la bandera de una institución que se quema es una bandera también de un como del romanticismo de un vestido casi como del no del siglo pasado sino antepasado y bueno con esta muestra fue invitada a exponer en Nueva York en la galería de Nora Jaime y fue una muestra bellísima porque además esa galería que era la galería que quedaba en la quinta avenida en el edificio Crown era espectacular porque tenía el piso negro o sea ni mandaba a hacer para esta exposición todo era negro y entonces la fuerza con la que se veían las fotos era impresionante fue espectacular qué maravilla entonces también exhibí fotografía y video de las de las de las otras de las otras quemas y entonces aquí por ejemplo ahí aparece y aquí está con brillita de helado de trago de coctel esos sombrillitos que son de papel y madera que te puedo asegurar que se quema más lento que el vestido de novia que vimos el día de Tull entonces había una cosa increíble porque cada elemento se quemó de una manera particular tuve la fortuna pues que no teníamos presión de nadie afortunadamente digamos que una vez dentro del espacio de la universidad estuvimos en un espacio muy seguro y muy a salvo entonces no había presión de terminar pronto ni nada entonces permitimos que cada cosa se quemara a su tiempo y fue una experiencia bellísima y el registro fotográfico fue increíble y volviendo a esa primera reliquia que es la fundadora de todas las reliquias esta reliquia pues como ya les contaba es el regalo o despedida de ella y este sistema de memofichas fue el que utilicé durante el tiempo del mambo porque con el mambo pasó una cosa muy interesante y es que me presento al premio Luis Caballero y quedo seleccionada para exponer en el museo bajo la siguiente premisa conceptual y es cómo se están preguntando la institución matrimonio o qué se están preguntando qué reflexiones se están haciendo el museo de arte moderno y el matrimonio sobre la evidencia de lo efímero en lo contemporáneo entonces esa era la pregunta y el formato con el que se hacía la pregunta era un formato que para un museo de arte moderno era imposible y qué significaba eso convocar para exhibir y luego quemar entonces en este punto todo el mundo que donó la reliquia sabía que la reliquia iba a ser quemada pero para el museo también era una cosa que nunca habían hecho que era convocar exponer y quemar y que sus y que sus alas quedaran sin sin lo exhibido porque se quemó entonces esa evidencia de lo efímero fue muy interesante dentro del proyecto yo arranqué en septiembre que además era fantástico porque coincide con amor y amistad y arranco en estas conversaciones de tú a tú con donantes de de reliquias que me cuentan su historia yo recopilo esa esa historia y la vuelvo una frase mínima y esas frases acompañan la exposición y acompañan los las diferentes reliquias entonces la gente hacía un recorrido por estas ocho mesas como de laboratorio en la que estaban exhibidas las reliquias cada una con una memoficha porque como la la estuvo abierta la recolección quince días de la exposición entonces esas mismas mesas fueron cambiando durante el tiempo y aquí vemos un poco en cámara rápida un día un día de visita entonces la gente daba iba moviéndose por entre las mesas hasta el veintiocho de diciembre fue la fecha que el museo se sintió que era una buena fecha para hacer la quema que en un acto como performático de nuevo pero performático invisible yo recojo todas las reliquias generamos un espacio en la parte externa del museo pero dentro del predio del museo donde estaban estas láminas metálicas y sobre bandejas de metal estaba puesta reliquia por reliquia y se iban quemando entonces aquí se permitió que hubiera una gente observando entonces después de la línea amarilla iban pasando algunos de los dolientes por decirlo así de sus reliquias y podían ver lo que sucedía yo tenía aquí en términos de producción tres cámaras por una cámara por cada lugar de quema porque el museo sí me pidió que termináramos la quema en un momento específico entonces teníamos un equipo de producción grande con varios cámaras y detrás de esa de esa telón negro íbamos haciendo registro de cómo iba quedando la reliquia y como puedes notar pues yo era la única vestida de blanco y todo el equipo de producción estaba en negro entonces yo iba encendiendo las reliquias y íbamos haciendo un registro uno por uno entonces de esta quema que fue maravillosa tengo fotografía y tengo video pero especialmente video no hice tanto énfasis en registro fotográfico y entonces al día siguiente en el museo quedaban las mesas vacías solamente con los textos y las reliquias en el en el video en tres videos proyectadas era muy impresionante esa sensación de llegar al museo vacío y fue muy impresionante a la gente que hizo varios recorridos y fue en diferentes momentos de la exposición porque era una exposición para hacer eso era una exposición que estaba viva y cambiante con un año después hago estos osarios de amores y entonces tú tienes detrás tuyo una imagen maravillosa que es las bolsas que íbamos recolectando casi como cadáveres de una destinación otra vez criminalística creo que lo criminal me interesa desde esa estética y entonces íbamos guardando las bolsas con los restos y después con ese material generé estos osarios de amor que expuse y en paralelo con Nora Jaime y con Rincón Projects generamos esta muestra que era tal cual en un storage en un sitio de bodegas y uno entraba al storage y cuando abrías la puerta del storage había una mesa como las del mambo en la que había una proyección y esta proyección de las reliquias hacía que tú podías leer aquí el texto tal cual pero el texto sí estaba puesto en físico pero la imagen era una proyección o sea que era una imagen fantasmagórica y era hablar un poco de ese lugar de la memoria donde guardamos cuando guardamos diferentes elementos para que lo pudiéramos ver bien puse una imagen que nunca nadie vio que era todas las reliquias en color encendidas normalmente cuando tú entrabas veías la mesa en blanco y negro y cuando tú tocabas la tarjeta se encendía y había un video que hacía un cambio de la imagen de lo que sucedía con esa imagen entonces aquí tengo este es como el momento final cuando cuando ya se han visto todas las reliquias el elemento fuego Adriana el elemento fuego muy importante el elemento fuego y muy importante muy importante volviendo a la frase que me leías no era mi intención sanar yo no soy un artista que trabaje digamos como desde el arte sanación que si bien hay muchos y es muy poderoso mi intención es revisar y cuestionar asuntos como el amor como el deseo como la sexualidad desde esto que hablábamos que he denominado la arquitectura del deseo mi trabajo es generar preguntas y mi trabajo es generar investigaciones que pongan esas preguntas a circular y jalar esos hilos que llevan a hacer estas revisiones conceptuales de problemáticas que tenemos en la contemporaneidad pero sí como efecto secundario pues era un lugar muy delicado porque yo sé la importancia del amor radica en que en verdad un amor no resuelto un amor mal manejado puede dejarte heridas emocionalmente mortales o sea tu vida se puede acabar en serio si tú no logras manejar una historia de amor lo sabemos por la literatura por las películas por las historias de los amigos que si tú no si tú no vives de la mejor manera para ti tu conexión y relación con el amor puede dejarte herido en muerte puede dejarte muerto en vida y lo sabemos y lo hemos visto entonces yo estaba trabajando un tema muy muy delicado muy serio a veces te hace reír a veces te hace dar ganas de llorar porque tiene todas las emociones pero es un tema muy serio y parte de la seriedad y digamos como de de mi trabajo respetuoso con quienes me generosamente me compartían sus historias era desde el inicio decirles yo no soy una terapeuta yo tengo este proyecto donde espero pueda servirles pero yo no puedo tener esa garantía yo no soy una psicóloga yo no estaba tratando a nadie pero el ejercicio para muchas personas lo fue sanador y me lo comentaron después lo cual me hace sentir muy tranquila y satisfecha porque lo último que hubiera querido es hacer daño y lo que terminó pasando es que sí muchas personas usaron este proyecto para sanar y para ellos el ritual fue sanador y es que sí es muy impactante saber que tu tesoro está puesto en el lugar más importante que puede estar un tesoro que es en un museo y después vivir la experiencia de la quema y después saber que además se ha vuelto parte de un proyecto artístico fue muy poderoso para muchas personas y muy sanador y es muy lindo oír cuando me cuentan que sí fue sí fue sanador sí sanador y te voy a terminar en qué cuál es la respuesta que le da en la novela y que tiene que ver efectivamente con lo que acabas de decir la contemplación de la belleza era también una tirita aplicada sobre la fialdad o sea como una curita y en el fondo ¿para qué sirve? y dice al final en el fondo es para lo que sirve seguramente la fotografía es algo real pero podemos inventárnoslos todos y ahí quiero que nos cuentes brevemente porque hicimos un recorrido en diferentes momentos que incluyen objetos incluyen esculturas finalmente la pieza no se convierte en cenita no desaparece de todo sino que se transforma y empiezas a verla desde otra mirada y el mismo público también en esos osarios de amor o sea que es llevar a otro nivel también desde la misma estética y de la misma apreciación pero la constante digamos que es la fotografía al final y también hay un juego entre los diversos materiales en los que traduces la lectura de la fotografía me voy a referir especialmente al fragmento a estos detalles de este proceso artístico que están en NH que fue el que yo tuve la posibilidad de ver personalmente voy a tratar ahora de compartirte la pantalla mientras me vas contando si es que mira que gracias a Duchamp un proyecto como este es viable porque en este caso el objeto no es intervenido artísticamente para convertirse en una pieza de arte en este caso el objeto sigue siendo un objeto reliquia o sea no pasa estatus de arte pero el proyecto en sí es el que es estatus y una vez que está quemado y vuelto osario entonces ahí sí ya es una intervención una intervención con el fuego una intervención en el objeto pero el objeto como tal exhibido en el museo no es arte y eso es lo que se vuelve muy interesante también estas son las piezas que están en NH Galería invitamos a todos los amigos a que nos acompañen a verla y por supuesto este conversatorio contigo es una maravilla porque podemos entender todo lo que anticipa todo lo que antecedió a este momento final en el que te encuentras ahora mismo y que definitivamente es de de una sensibilidad y de unos encuentros muy íntimos también de uno mismo con la obra como te contaba cuando yo me vi la la pieza del vestido de novia bueno primero que novia no ha tenido sus checklists sus listas de de preparativos sus sus ilusiones todo 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 ese historial todo ese diario de la novia y y lo que tú decías cuando yo vi la la exposición cuando me enfrenté a ella a esa novia a este vestido te contaba que que recordaba la anécdota de una amiga que se separó hace alrededor de 10 12 años y un día nos invitó a una fiesta de Halloween en su casa estaba recién desempacando del trasteo del divorcio y estábamos ayudándola a organizar su nuevo apartamento tenía una piscina y de buenas a primeras salimos todos nos pidió que fuéramos todos disfrazados cuando llegamos ella no estaba disfrazada al rato salió y salió con su vestido de novia y dijo este es mi disfraz el disfraz de la farsa más grande del mundo y se lanzó a la piscina con su vestido de novia en ese momento que también cuántas cosas y cuántas reacciones no tiene un ser humano ante un proceso de duelo esa fue la solución que ella le dio convertir su vestido de novia en un disfraz de Halloween entonces cuando vi tu exposición enseguida boqué ese momento y es algo de la maravilla también del arte que nos permite bocar y llevarnos a esos lugares que vivimos no solamente en lo tangible sino también como decías al principio de la memoria entonces yo te agradezco muchísimo Adriana la verdad este regalo que nos has dado y cuéntanos hacia dónde vas ahora con reliquias de amor ¿qué vas? bueno uno nunca sabe realmente hacia hacia dónde va yo sentí que había como cerrado un poco el proyecto de investigación después con los osarios con con la pieza de que te contaba del storage que se llama self storage ¿no? que además es súper bonito porque es como eso que tú guardas en la memoria en tu memoria tu propio tu propio sitio de de bodegaje ¿no? entonces en ese esa esa exposición me gustó muchísimo porque me parece que se refiere muy bien a a las reliquias en el y el storage hacían una muy buena combinación pues seguramente te sorprenderé con un par de cosas que están por ahí cocinándose porque yo creo que de todas maneras este proyecto pues fue muy potente y muy poderoso y sigue trayendo cosas pero sí me moví a a una exposición donde desde el amor también mirando haciendo una conversación con el jardín de las delicias del bosco y como Flower to be Flower to be y como el el bosco que estaba parado en un en un lugar muy interesante de pivote entre dos eras que hoy desde la retrospectiva pues sabemos perfectamente entre el medio de hoy y el renacimiento y como nosotros ahora estamos en ese momento de giro en ese momento de cambio y fue muy impactante porque justo llevo toda la exposición donde donde Nora hablando de que el mundo está cambiando hablando de la cosmogonía y y de esa esa ruptura y cambio en el que estamos en este instante y cinco días después de inaugurar se cierra el mundo la OMS declara que estamos en pandemia y Nueva York que sabemos que fue una de las ciudades más afectadas entonces fue muy impactante para Nora y para mí llegar como con una exposición que hablaba del cambio de era y del y del momento en el que estamos respecto al amor y y a las relaciones y bueno y se cierra el planeta entonces tiene que ver un poco tiene que ver un poquito con la pregunta que nos hacía anoche Cristian de que en qué manera la pandemia lo que estábamos viviendo iba a cambiar nuestra relación con las reliquias de amor sí y y yo creo que la pandemia ha sido muy interesante para revisar eh lo que ha pasado en las relaciones porque te encuentras muchas historias muy complejas de parejas que se quedaron juntas obligadas que no querían estar juntas pero la pandemia los obligó a por varios meses a estar encerrados en el mismo espacio entonces yo yo estoy segura que saldrán muchas reliquias también otras formas de comunicación como las que pues ya hemos venido experimentando de el internet y como la virtualidad pues se volvió para los solteros un lugar muy importante de comunicación y de y de coqueteo y de filitear entonces sí sin duda sin duda las reliquias no dejan de estar de estar de una u otra manera en ese compartir así sea digital y virtual de ires y venires de intercambios musicales de frases de poemas de libros de muchas cosas de imágenes en mi caso yo yo asumo las reliquias de amor para transformarla en tener mi propia reliquia de amor esta es una reliquia que me regaló un novio que tuve y que cada vez que íbamos a NH a la galería me compraba un corazón olvidando que ya me había comprado otro en la última visita que maravilla que maravilla yo también cargo con mi mi reliquia de amor muchas gracias Adriana me encanta que lleves esa reliquia de amor me la llevo me la llevo conmigo siempre con mucho cuidado es de cristal es muy delicada una de ellas se me cayó se me hizo añico y no te imaginas lo que sufrí entonces pero y entonces esta la procuro cuidar más así como cuando uno debe cuidar el amor el amor hay que cuidarlo también entonces que searte el símbolo de que hay que cuidar que hay que proteger hay que mimar hay que consentir tener un lugar especial para que no se quiebre y creo que es un gran significado y como te decía tu obra me encanta porque es la posibilidad de manejar diversos materiales pero con un solo concepto que te va llevando te va aterrizando que te permite reafirmar de que la vida tiene diferentes miradas y que como tú misma me decías el primer día que tuvimos la oportunidad de conversar como Alicia ah no lo escuché en un podcast que está tuyo en las redes que decía que así como nosotros teníamos muchas emociones en un solo día y podíamos pasar de la alegría a la tristeza a la euforia al amor al desamor en un solo día o sea somos cambiantes y qué bueno que tu arte tenga una constante sea consecuente pero que cada día nos sorprendas con algo nuevo que vaya enriqueciendo este proceso de reliquias de amor que no termina nunca si ahora justo en el doctorado sigo por supuesto conectada es como como un hilo de verdad un hilo conductor que te lleva a revisar pues estoy mirando amor y estoy mirando erotismo y estoy mirando eros es vida eros es la vi y estoy mirando esa relación también con la lujuria entonces vuelve a estar un poco como como todos estos elementos en los que por supuesto el poder del amor y el amor y la sexualidad el amor y la pareja y no sé si solamente pareja el amor porque ya hay tantas formas también de relacionarse en las que estamos buscando inventarnos y está bien mirar desde ahí cómo nos movemos vale bueno vamos a cerrar acá te deseo un excelente día que sigas disfrutando en Madrid pero sobre todo aprendiendo y preparándote cuidado los aeropuertos ya sabemos de lo peligroso que puede ser cargar y viajar contigo con una maleta llena de objetos sí sí vamos a dejarle la inquietud a los amigos que nos están viendo y vamos a invitarlos a que te visiten en tu Instagram Adriana Marmore y busquen un post de aeropuerto para que sepan qué es lo que sigue por ahora yo me despido le doy las gracias un saludo muy especial a Nora Jaime en NH Galería por permitirnos estos espacios por presentarnos siempre estas artistas que nos fascinan y que nos provocan conversaciones de esta naturaleza salir un poco como decías tú de esa rutina y de ese bombardeo mediático que tenemos hoy para llenar nuestra alma de arte y de buenas conversaciones que maravilla de verdad muchas gracias a ti por esta invitación como te decía al principio maravilloso poder hacer un recorrido de todo el proyecto de investigación de reliquias y muchas gracias a Nora que ha sido una maravillosa partner de aventuras y hemos podido mostrar en muchos lugares del mundo este proyecto y espero sigamos mostrando así es nos vamos a ver pronto en Cartagena y visitamos también el Museo de Arte Moderno de Cartagena no se olvide tenemos una cita especial que puedo proyectar desde acá ya que no vas a estar para todos los cartageneros este domingo 19 de septiembre de 3 de la tarde a 7 de la noche vamos a abrir el museo después de mucho tiempo cerrado producto de la pandemia y del COVID-19 nos esperamos con las puertas abiertas para visitar la colección permanente del museo y la obra de Adriana Marmore un abrazo muchas gracias muchas gracias por la invitación